Esta canción no tiene tanto que salió según yo ¿Cómo? Número 14 en tendencias de videos ¡Ojo eh! ¡Ojo! ¡Ojo el chaunú! Un millón, ciento cincuenta mil views Y salió ayer Vinny cumplió años ayer Javiana 40 dice Y hoy para nosotros día 26 Huele a nuevo Perfectísimo, perfectísimo Pues felicidades hasta el cielo A nuestro querido Vinny Y dice Luna Jerez Nuno y Saná Sacaron la canción por su cumpleaños Ya valió, ya valió madre esto Yuju dice Aclaro tío, no he visto el video Lo veré junto contigo ¡Eso me gusta! Ayer tuvieron una luna muy brillante en el cielo de Corea Love is gone Título fuerte ¡Dios! ¡Dios! Es increíble lo que te comunican Las primeras notas de la canción Tan tristes notas Súper tristes Pues es de estas canciones Que puede tener mucha subjetividad Dependiendo de quién la escuche Curioso El piano va siguiendo Lo que Chauno en este caso Va haciendo vocalmente hablando Javiana 40 dice Al final en la descripción Nuno le dedica unas palabras a Vinny Muy hermosas ¡Dios! Sí pues claro ¿Cómo no se va a acordar de Vinny con esta rola? Hay muchas cosas que calzan como anillo al dedo Que bueno esto nos puede dar un poquito de idea Ya ven que se está como preparando su debut oficial Como solista Como para pues un poquito Irnos metiendo a este mundillo de Chauno Me gustó mucho que el precoro Aquí hay una modulación Donde deja la nota sostenida El acorde sostenido Porque claro La voz es la que va marcando la métrica Entonces claro Con el piano lo que vas a hacer Es lo inverso a eso Para no generar tropezones Musicalmente hablando Aquí hubo un cambio de intención completamente Teníamos un Y ahora ya pasamos a un Aparte que días Para estrenar Aquí valió madre todo Luna Germión Dice En la descripción del video Que por cierto Es esta que tenemos aquí Pero que por supuesto No somos capaces de leer Mi coreano no está tan avanzado Bueno esto que estamos viendo aquí Dice No mames No voy a ser capaz de leer esto Empieza preguntándole Vin ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ya wey No mames Se pasaron Quisiera celebrar Tu cumpleaños Como siempre Pero seguro Que estás mirando Desde algún lado ¿Verdad? Feliz cumpleaños Cada vez que pienso en ti Trabajo más duro Y cada vez que te extraño Aunque sea difícil Me recompongo Y preparo Con todo mi corazón Me preparo Para el drama Y el álbum Asegúrate de verlo Cuando salga Wey como Como si estuviera Hablando tal cual Con un compa Así de frente ¿No? Esta es una canción Que me consoló Mientras la escuchaba Cuando pensaba en ti La escuché por casualidad Y simplemente Me recordó a ti Sabes que no importa Qué canción Escucho Mientras camino Por la calle Se trata de ti De mí Y de nosotros Este chico malo De todos modos Por favor Escucha atentamente Siempre te extraño Gracias Y te amo Bin bin De verdad Que mientras leía Trataba de pensar En otras cosas Para no Para no caer Pero wey Es Es imposible Es imposible A la verga Wey Es un Es un Grandísimo regalo Por parte de 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 Chaonu Para Bini Y creo que es un regalo Muy grande Para Aroa Siendo que Pues de algún modo El coreano A veces es frío Y es A veces es seco ¿No? Que imagínense Lo que es para ellos Compartir Una página Tan personal De sus vidas Es Está cabrón De sus vidas 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 De sus vidas